El ministro de educación Elías Jagua afirmó que ningún colegio privado o asociación está facultado para decidir la suspensión de clases o actividades escolares en el país. Queremos destacar que en materia de educación ningún colegio privado ni las asociaciones de colegios privados están facultadas para suspender clases en ninguna parte del territorio nacional. En aquellos casos, sectores, urbanizaciones, donde producto de la violencia terrorista desatada por la dirigencia de la llamada mesa de la unidad haya amenazas serias a las instalaciones escolares, estos colegios privados y sus asociaciones deberán notificar a las zonas educativas y solo estas están autorizadas para la suspensión de clases donde lamentablemente tengamos que hacerlo producto de las amenazas, de la violencia terrorista, de las bandas criminales contratadas por la oposición para causar daño, para causar un terror. Pero en cualquier circunstancia, los derechos a la salud y a la educación deben ser garantizados, tanto por el sector público como por el sector privado. Solo en aquellos casos donde hay una amenaza real y cierta, que sabemos que hay situaciones así. Pero no es el sector privado el facultado para suspender clases en la República Bolivariana de Venezuela. Y están expuestos a sanciones administrativas quienes así lo hicieran, usurpándose y arrogándose las funciones que son propias del Estado venezolano y del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Además, Jagua advirtió que en caso que los colegios incumplan, estarán expuestos a sanciones administrativas. Desde nuestra plataforma multimedia, Soraili, Rondón, Notiminuto.